Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Los cuatro objetivos de los funnels, los funnels de conversión, digamos, hay cuatro objetivos que realmente son muy, muy potentes. Y dentro de esto está, primero, el embudo de captación. Es decir, yo debo estar constantemente captando leads calificados, lo más calificados posibles, para pues luego, el segundo objetivo y serían otros funnels de construcción que sería el nurturing o el nutrir a esos leads. ¿A qué voy? En el primer objetivo es captar gente que es completamente incluso desconocida la marca a través de un lead magnet, de el newsletter, de el blog, de el podcast, en fin, de cualquiera de los elementos o de las estrategias de comunicación para y de que tú tengas, ¿no? Que como aportas valor y apoyas a tu audiencia, hagas que la gente que es desconocida capte, ¿no? Este sería nuevamente reafirmando el primer objetivo, el objetivo de captación de leads, ¿no? Es decir, que esa base de datos que tú tienes en tu CRM o tu herramienta de email marketing vaya ampliándose cada día con estos nuevos leads, ¿no? Luego iría un segundo objetivo de funnels y lo vamos poniendo en ese orden porque luego de captar yo tengo que sí o sí nutrir. Yo tengo algo que, ¿a qué significa? Por eso se llama embudos de nurturing o nutrir a esos leads, que al final es como yo les educo, como yo aumento esos puntos de contacto, no solo educando, sino ayudando, dando estrategias, pautas, tácticas, cosas muy prácticas, datos estadísticos sobre la información que yo dé, brindando metodologías, en fin, una serie de instrumentos que me permiten a lo largo de X tiempo estar de manera constante. Ahora, el reto es estar generando esa conexión de manera constante, de manera constante, ¿no? Entonces, normalmente un embudo de nurturing puede tener entre tres, cinco, siete elementos, en este caso, correos electrónicos educando a ese potencial cliente sobre la temática en particular. Por eso, cuando se elaboran estos embudos, sí o sí, es importante hacer las segmentaciones en las listas porque no a toda tu base de datos le vas a mandar la misma información. Aunque sea tu propia base de datos, pues habrá gente, por ejemplo, que esté interesada en cierta temática y no. Y es importante que tú también aterrices. ¿Cuáles son los pilares importantes de tu negocio o basado en las unidades de negocio o en el tipo de productos que tú das para que hagas esas segmentaciones y puedas nutrir de la mejor manera? Vamos con el tercero. Y el tercero es la venta como tal de tu portafolio de productos. Estos embudos de venta nos permiten que ya sea que vendas a desconocidos, que se puede hacer, ¿sí? O vendas también a esa base de datos, o sea, a estas personas que ya le has venido nutriendo y que ya de que conocen de cuál es tu valor, cómo les aportas, cuál es ese valor diferencial que estás dando, cuál es esa propuesta de valor. Al final, en otro correo o por un mensaje en LinkedIn, qué sé yo, puedes enviarle la información de venta, ¿no? Una oferta puntual, un lanzamiento de un nuevo producto, ¿sí? Y conseguir vender. Y la última sería rescatar a clientes que de pronto ya se han desconectado con la marca. Porque, ojo, es importante saber que para vender siempre va a ser más barato vender a un cliente existente que a un nuevo cliente. Que en tu estrategia debes estar aplicando los dos, estar captando siempre nuevos clientes, parte de ese objetivo número uno del primer embudo o del primer tipo de embudo, objetivo del embudo. Y lo otro es estar constantemente enamorando o comunicándote con los clientes. Que incluso la comunicación con aquellos que ya son clientes es completamente diferente al que el público objetivo que no te conoce. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.